Música Le decía que cuando hablamos de revolución industrial tenemos que hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora por la sencilla razón que no fue una revolución sino que fue una etapa evolutiva. Entonces, al ser una etapa evolutiva tenemos que repasar todas las etapas previas. Claro, que hay toda una preparación. Entonces, se pone en cuestión el término revolución industrial que lo usamos habitualmente pero revolución industrial según algunos autores empezando por Cameron no fue tal porque no fue un cambio rotundo sino fue una preparación paulatina en primer término. Segunda cuestión, tampoco fue industrial, solo industrial porque en realidad hubo un cambio cultural ahí vamos a hablar también de justamente la bibliografía que le señalaba que no podemos entender la industria o el desarrollo económico aislado de toda la evolución cultural que hubo alrededor también siguiendo al mismo autor o a muchos autores de tesis culturalistas. Por lo cual, yo he tomado como ejemplo Alan Peirefit donde tiene una serie de libros que son de gran interés hoy yo les traje un poco más masticado dejaremos milagros económicos para el segundo parcial pero ahora simplemente la sociedad de la confianza en el sentido que no es que lo voy a tomar por parcial, quiero calmarlo, sino para esta etapa que Peirefit habla de que las sociedades que prosperaron prosperaron no solo por su desarrollo económico sino fundamentalmente por haber desarrollado una cultura de la confianza ¿no es cierto? frente a las economías más atrasadas que desarrollaron una cultura de la suspicacia es decir, del control no de la libertad, sino del control del control legal, del control mediante disposiciones el mismo Felipe II, Carlos V en sus consejos que le daba a su hijo Felipe II le hablaba que no debía confiar en nadie solamente en sí mismo entonces, una cultura de la desconfianza genera también desconfianza en el la principal herramienta de intercambio que es la moneda si hay desconfianza en la moneda es difícil realizar el intercambio entonces, en las sociedades de la confianza Peirefit alimenta la tesis culturalista por ejemplo, él señala que a fin del siglo XV en las regiones de Europa donde existían imprentas porque recién entraba la imprenta de Europa la imprenta de Gutenberg que se considera la primera en Alemania ¿no es cierto? pero en el norte de Italia había imprentas en Países Bajos había imprentas en Inglaterra había imprentas en algunos puntos aislados de Cataluña había imprentas entonces, él que dice compara dos planos el mapa dos mapas el mapa de imprentas de Europa en el siglo XV cuando empezaba la imprenta y el mapa de Europa que estudia cómo fue evolucionando la alfabetización entonces, hay una correlación entre imprenta y alfabetización y ustedes pueden advertir en este plano como las regiones de Europa donde primero hubo imprenta ya tenían una mayoría más del 50% de la población alfabetizada aún antes del siglo XVIII o sea, 1500, 1600 ya teníamos la mayoría de la población alfabetizada en Holanda, en Alemania en el centro de Europa y después esa mancha se va a ir extendiendo lentamente hasta llegar incluso en el siglo XX con un gran porcentaje de población analfabeta en el sur de Europa entonces el tercer plano es la que ya ustedes ya conocen como la banana azul la zona donde primero había imprentas fue la zona donde primero llegaron a superar el margen de 50% de población alfabetizada y son las mismas regiones donde en la actualidad hay un mayor ingreso per cápita no sé si se entiende esta cuestión en otras palabras bueno, acá está el mapa completo donde nos muestra es un mapa del 2019 donde nos muestra las regiones más oscuras son las que tienen un ingreso per cápita superior a la media europea que coinciden en donde empezaron las primeras imprentas ¿no es cierto? bueno ustedes habrán leído la columna creo que de Carlos Pañi en el diario La Nación porque son un público ilustrado estudian economía seguro que leen todos los diarios y vieron que cuentan la anécdota de cómo Urnequian eligió a Milley como jefe de economistas que pregunta en una reunión de directorio a sus economistas cómo empezó el despegue económico del mundo esto es lo que dice Pañi no sé si es cierto y uno dice uno de los economistas contestó con la imprenta ese economista fue Milley que después lo llamó aparte dice lean La Nación del Domingo está esa anécdota los demás hablaban de la revolución industrial del uso del carbón del comienzo de la electricidad y habló de la imprenta bueno ahí se ganó la confianza de este empresario bueno entonces volviendo a la postura culturalista primero primero el desarrollo cultural y luego va a venir el desarrollo económico es una postura una postura que se va a oponer tanto a la tesis marxista no la postura la interpretación culturalista señala que primero está la superestructura primero está la cultura la ideología ¿no es cierto? después viene a partir del desarrollo cultural el desarrollo institucional la estructura en términos marcianos la estructura que son las instituciones que van a incentivar el intercambio o no y luego viene el desarrollo económico la infraestructura utilizando el lenguaje marxista ¿no? en cambio la interpretación marxista va a hablar que primero vieron que ustedes vieron en Capital y en tantos textos primero que dice la ideología depende del grado de desarrollo económico de una sociedad las instituciones la literatura el arte de un país depende del desarrollo económico previo lo que se llama en términos marxistas la infraestructura entonces el desarrollo económico es lo que determina la estructura las instituciones la burguesía y demás y la superestructura la manera de pensar la gente piensa en función de su situación económica simplificando según el marxismo en cambio la postura culturalista habla que la cuestión es más compleja que hay una preparación cultural previa y que la economía forma parte de una manera de una cosmovisión incluso la posición culturalista yo no la puse para no hacerla tan larga se opone a la postura clásica y a las neoclásicas donde toda conducta humana responde a la búsqueda racional ¿no? de 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 un consumo racional en base a los precios voy a consumir lo que me resulte precio más bajo racionalmente expresado ¿no? y todos sabemos que tenemos comportamientos no racionales en la vida emocionales emocionales ¿no es cierto? bueno es bueno pero desde el punto de vista clásico uno como que responde a a la forma la forma natural de la economía vendría a ser la mano invisible el mercado bueno esa mano invisible para los culturalistas no es tan así porque hay hay otras variables que hay que tomar en cuenta y acá hay un texto que yo se los voy a poner para que que lo quiera leer para el segundo parcial muy breve de José Antonio Batista Medina que habla de la economía cultural o sea yo se los traje acá un poquito más digerido donde la interpretación culturalista que viene a decir que la economía cultural rechaza la concepción neoclásica eso de que uno consume bienes y servicios desde un punto de vista estrictamente racional donde uno toma decisiones en forma estrictamente racional y donde hay una mano invisible que regula todo sin ningún problema algo natural como la mano invisible entonces por un lado esta interpretación culturalista habla que la economía es una parte de la cultura como hay otros aspectos de la cultura no es el eje como puede ser un economista neoclásico o un marxista y por otro lado rechaza la concepción de la gran teoría de que establezcamos ahora que estamos en la época de los economistas en la campaña política que hay grandes explicaciones teóricas es decir con una teoría explico todo todo el fundamento del universo ¿no es cierto? esa ambición de las grandes teorías que los postmodernos los filósofos postmodernos dicen que se hizo mil pedazos en la postmodernidad que no hay una explicación totalizadora de nada ¿no? hoy es todo relativista bueno esto es lo que le quería traer o sea la riqueza de la vida social no puede reducirse a solamente analizar el pensamiento económico o la conducta de consumo de un individuo bueno en ese sentido este por ejemplo el ejemplo que pone él ¿por qué la gente se compra camionetas 4x4 y vive en la ciudad? ¿es racional? no ese comportamiento pones ejemplo pero hay muchos otros ejemplos ¿no? ¿dónde la pete? por eso las cosas son deseables en parte por su significado pero hay una carga simbólica también nunca objetiva bueno con esto quiero cerrar el tema por supuesto contrario a la corriente marxista donde justamente hay una explicación totalizadora entonces volviendo a lo nuestro este paréntesis lo hice por el punto de abajo que no es solo una revolución industrial sino que también hay una revolución un cambio cultural hay un cambio cultural de forma de pensar de buscar la rentabilidad por ejemplo buscar la ganancia que es lo que se va a criticar desde el punto de vista culturalista incluso hay antropólogos porque acá nos metemos en una rama de las ciencias sociales que es la antropología que dicen que cada cada civilización tiene su propia concepción de la economía en cambio los economistas neoclásicos los economistas marxistas plantean una plantilla general que la podemos aplicar a todo el planeta pero una cosa son los hábitos de producción y de consumo de un pueblo africano o de oceanía ¿no es cierto? la cultura de cada lugar claro entonces eso es lo que habla de relativismo cultural entonces por eso decimos no es solo una revolución industrial sino cultural y no fue una revolución sino que hubo un proceso evolutivo lo que significa que hubo antecedentes en ese sentido se decía que es un repaso no es solo una revolución ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!